Ricardo Villanueva, ¿no? De regreso con el programa Pymes Perú Radio y Televisión y tal como lo anunciara, vamos a poder ver la segunda parte de la entrevista al presidente de la Cámara de Comercio Peruana Americana de Washington D.C., Estados Unidos, don Ricardo Villanueva. Adelante, producción. Bueno, eso significa andar menos tarjetas en la billetera, significa menos burocracia, o sea, maximizar el tiempo, mayor tranquilidad para el usuario. Oh, indiscutiblemente, pero lo más importante que tú y yo hemos hablado acerca de este proyecto es la forma tan versátil, la forma más simple que está viniendo para el futuro de que usando tu teléfono se va a convertir en un instrumento de transferencia de dinero, pagos, inclusive recibir dinero de otras personas, préstamos. Quiere decir, el teléfono celular, usando el mensaje de texto, se va a convertir en la próxima herramienta bancaria. Ahora, yo conocí a don Ricardo Villanueva en un proyecto que me pareció y me sigue pareciendo sumamente interesante para el Perú. Invierta en Perú. Cuéntanos. Bueno, fue otro de los grandes sueños, inclusive tuve la oportunidad de conocer a ti, a tu grupo de trabajo muy profesional, muy distinguido, por decirlo, en la cual el sueño es de invitar a peruanos de todo el mundo para que tengan la oportunidad de que se les presente propuestas de inversión en el Perú. Hay miles y miles de peruanos en todas partes del mundo que quisieran venir a su patria, quisiera que se les abran las puertas y las oportunidades de inversión. Estamos llegando a un punto donde ya un 60, 70 por ciento de los peruanos que salieron en los 60, 70, ya están por jubilarse, ya están por llegar a una edad en la cual la mayoría de ellos quiere volver a su patria. Entonces, ¿por qué no darles la oportunidad, abrirles las puertas, ya que el Perú está creciendo, ya que en Perú hay esas grandes oportunidades de inversión? Decirles, miren, vengan aquí, le damos la bienvenida, estas son las propuestas. En el turismo, en las propiedades, pues, en abrir pequeños o medianos negocios o invertir en otros negocios. Interesante, este es un proyecto que los peruanos, por lo menos con quien he podido compartir, lo han recibido como una alternativa importante. Tenemos tantos proyectos en el sector agro, en el sector industria, en el sector pesca, ¿qué requieren de inversión fresca con quien puedan hacer Joy Venture o alguna modalidad? Entonces, en la óptica suya, ¿vamos para adelante con el proyecto? Sí, sí, pero ahora voy a contar con tu ayuda. El año que estuvimos trabajando, inclusive recibí muchísimo tu apoyo y te lo agradecemos enormemente. Desafortunadamente, como tú sabes, llegó el problema de la fiebre porcina, ¿no? Que fue, pues, justo en la misma fecha en que estábamos realizando el evento. Entonces, se tuvo que cancelar. Ya te puedes imaginar, cientos de personas alrededor del mundo estaban, iban a participar, pero tenían, pues, el temor, el miedo de contraer esta terrible enfermedad. Entonces, pues, tuvimos que cancelar el evento, ¿no? Pero yo creo que con tu apoyo de las empresas, con las universidades, podemos nuevamente retomar este proyecto que, en mi manera de pensarle, es un extraordinario proyecto para, no solamente para el país, pero para los peruanos, ¿no? Bueno, el compromiso está hecho por parte de Pymes Perú, tanto del Canal 49 La Luz, de la Radio La Luz y de la organización nuestra de Compymes. Nos ha parecido, nos parece interesante y hay que poner el hombro en proyectos como estos. Pero, don Ricardo Villanueva, pues, es un hombre multifacético. Usted no solo lanza proyectos y desarrolla empresas, hay una empresa más importante, no menos que la demás, pero digo, Tique Latino. Bueno, Tique Latino también fue un otro sueño que se me ocurrió, ¿no? De que tenía que implementarse, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Aquí en el Perú y en otros países hay empresas que venden tickets, ¿no? Para eventos, para conciertos y, bueno, todo tipo de partidos de fútbol, un sinnúmero de eventos. Tique Latino, pues, en Estados Unidos no existe. No hay un sistema de venta de tickets para los hispanos. Quiere decir, todo, hay dos o tres empresas, pues, que son los reyes de este tipo de negocio, pero no había una solución, ¿no? Un producto, pues, que lo puedan utilizar los hispanos. Entonces, creé la compañía que se llama Tique Latino. Ya tenemos más de cuatro años y medio, casi cinco años en el negocio. Vendemos entradas o tickets para una enorme cantidad de eventos en todo Estados Unidos, ¿no? Pero lo tenemos en español. Quiere decir, los hispanos pueden ingresar a nuestra página web y comprar entradas a sus eventos. La mayoría son eventos hispanos, ¿no? Entonces, hay una identificación. ¿Por qué ir a un medio americano cuando puedes ir a un medio latino, no? Te sientes más confortable. Tenemos operadoras que, cuando quieren comprar su ticket o tienen miedo de comprar su ticket por Internet, nos llaman por teléfono y nosotros asistimos, tomamos su información y le vendemos sus tickets. Igualmente, en varias tiendas tenemos puntos de venta donde pueden ir y comprar, en vez de usar su tarjeta de crédito, lo pagan con cash. Bueno, para nuestros televidentes les estamos comentando la conversación con don Ricardo Villanueva. Por un lado, de llevar adelante Invierta en Perú, pero también este tema de Tique Latino. Puede que usted vaya a llegar a ser uno de los integrados en la red de esta visión de negocios, que de por sí hay muchos a nivel del Perú, que se requiere. Vamos a ir concluyendo, recibiendo un mensaje de don Ricardo Villanueva para el sector de la pequeña empresa que nos están viendo en el Perú y por Internet, en el mundo. Bueno, el mejor mensaje que les puedo decir es que estoy sumamente orgulloso, no solamente de mi persona, pero en todo Estados Unidos, los peruanos especialmente, ver el progreso de este país. Y creo que hasta el presidente García lo dijo, no es las grandes expresas que hace el Perú, son las micro o pequeñas expresas que hacen posible que el Perú crezca. Así que para todos los pequeños, medianos, empresarios, pues les doy un fuerte abrazo y los felicito por esa labor extraordinaria. Estoy con mi familia dos semanas acá, pues cada día.